Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera, hoy con un nuevo vídeo de última hora y hoy volvemos con un reaccionando a y en esta ocasión os traemos a Unai Simón, el guardameta del Bilbao Athletic que es el último fichaje del Elche Club de Fútbol de hecho se ha hecho oficial hace unos minutos, hace unas horas, hace muy poquito y vamos a repasar un poco a este jugador, con todos vosotros, como digo, Unai Simón, 21 años, un jugador muy joven 1'90, portero, la verdad está a una altura bastante decente para ser portero y un portero que a pesar de su corta edad pues bueno, llega con una gran trayectoria ya que ha jugado 58 partidos en segunda división B o sea que tiene experiencia y bueno, se ha criado básicamente en la cantera del Bilbao Athletic aunque también es importante señalar que en la temporada 2014-2015 pasó por el Vasconia equipo también vasco, así que este es un poco su historial, este es un poco su trayectoria y si os parece vamos a pasar ya a ver algunas imágenes de Unai Simón para ver qué nos parece este portero pues bueno, pues como veis arrancamos viendo algunas imágenes con la selección porque bueno, se me ha olvidado comentarlo, pero es internacional también con la selección española y también lo vemos en algunos ejercicios de entrenamiento y bueno, viendo también que no solamente tiene experiencia nacional sino que también cuenta con una gran experiencia internacional además ha estado en distintas categorías y como estamos viendo pues bueno, siempre es algo a destacar, ¿no? aquí lo estamos viendo también ya con el Bilbao Athletic un fichaje de Unai Simón que se ha trabajado bastante el propio Cordero lo reconocía, ¿no? en rueda de prensa que es un portero que tenía muchas novias, ¿no? como se suele decir incluso algún equipo de primera fíjate, también tiene carácter también ahí lo vemos protegiendo a su compañero tiene carácter y bueno, tenía muchos equipos que lo pretendían finalmente el Elche ha conseguido hacerlo que paradón ahí con el pie y sobre todo, ¿no? de lo poco que he podido ver también de leer y lo que estamos viendo un poco en imágenes me gusta mucho porque es un portero que suele blocar suele, suele blocar no suele despejar y yo creo que eso siempre da muchísima seguridad, ¿no? un portero ahí mismo también muy valiente ahí y además parándolo también con el pie y como vemos, ¿no? suele blocar no es un portero que despeje evidentemente hay balones que se tienen que despejar pero lo vemos, ¿no? blocando siempre demostrándose un portero demostrándose un portero muy muy seguro y luego por arriba pues evidentemente debido a su gran altura también está demostrando, ¿no? ser un portero muy válido y un portero que da mucha 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 seguridad ahí también estamos viendo tirando de reflejos ahora parando un penalti y yo creo que es un portero bastante completo bastante completo y quizá bastante o nada parecido a José Juan, ¿no? un portero quizá José Juan más acrobático y en cambio pues bueno en Unai Simón pues vemos un portero más clásico y un portero pues bueno de mayor envergadura también, ¿no? y quizá pues en ese sentido para mí un portero más más clásico como os decía también estamos viendo que es un portero que suele estar bastante bien colocado bajo palo no pierde la posición aquí también lo vemos aquí lo estamos viendo contra el Villarreal nuevamente saliendo bien por arriba como os he dicho un portero alto y un portero que además se hace fuerte por arriba, ¿no? aquí vemos esa imagen que le salva el palo también y a mí es un portero sobre todo por ejemplo si tuviéramos que compararlo con alguna así viéndolo rápidamente tampoco como os digo no lo he visto con detalle lo compararía un poco con Oblak por el tema de que es un portero que bloca mucho es un portero que no no suele despejar y como decimos también, ¿no? ahí lo estamos viendo tiene incluso tiene reflejos que son vitales para un portero y como decimos además viene del Bilbao el Bilbao Atleti que siempre ha tenido una cantera fantástica de porteros desde pues prácticamente bueno desde Quepa, ¿no? ahí fíjate paradón a una mano también, ¿no? en el campo del Mirandés me parece que es y sí además viene del Bilbao como decías que es una cantera pues de porteros muy importante y también parece un portero además con autoridad ¿no? que yo creo que siempre siempre viene bien ¿no? un portero que hable un portero que se comunique con su defensa y como lo vemos también sacando ahí grandísimas grandísimas manos el bueno de Unai Simón nuevamente contra creo que no es el Villarreal creo que no es el Villarreal lo habéis dicho antes el Villarreal y entonces es un portero que a mí particularmente yo estoy muy contento con su fichaje lo veía un poco lejano porque sí que se había comentado o había sonado con bastante fuerza ¿no? sobre todo en las en las primeras semanas pero había bajado un poco y yo pues desconfiaba un poco de su fichaje pero pero bueno parece que finalmente parece no finalmente se ha hecho oficial finalmente ha llegado el bueno de Simón al Elche Cruz de fútbol y lo podremos disfrutar ¿no? aquí en el en el Martínez Valero ocupará plaza a priori con con José Juan aunque ha salido algún rumor de que el Cartagena me parece ¿no? quería a a José Juan veremos a ver si se queda yo particularmente como portero titular quizá tenía alguna duda con José Juan aunque es cierto que hizo que nos salvó ¿no? nos salvó en la final contra el Villarreal eso es así pero me generaba algunas dudas pero bueno ahora con la llegada de Unai Simón yo creo que José Juan un portero con mucha experiencia yo creo que no estaría mal ¿no? para ser el suplente de Unai y como os digo muy contento por el fichaje de Unai Simón a mí es un portero que particularmente me gusta porque me gustan esta clase de de porteros y poco más muchísimas gracias por vuestra visita y si tenéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de pregunta podéis dejarla por los comentarios podéis apoyarnos con un like podéis suscribiros que siempre nos anima bastante sobre todo en estos vídeos que los hacemos así un poco un poco corriendo ¿no? porque queremos queremos que que bueno que la última hora la podamos representar bien y nada muchas gracias y mucho Belche un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!